¡Suscríbete al canal! Por la derecha... pero no hay élites, ¿no? Por la derecha no hay élites. Por el centro tengo uno, dos... Tendría dos élites consecutivos. No puedo enfrentarme a dos élites consecutivos. Bueno, depende del mazo. Podría enfrentarme a este, pero este es muy tocho. Tengo un élite... Tengo dos élites por el medio, ¿eh? Y una tienda. Me gusta ese camino, me gusta este camino. Podría atravesar todo esto. Voy un máximo más siete. Vamos por aquí. Creo que el camino va a estar bien. Vale. Voy a jugar un poquito más con el teclado. ¿Qué me viene el siguiente turno? Tres ataques. Son dieciocho. Si le pego, le dijeron diecinueve. Pues nada, borraso. Vale, esa vida me la voy a curar. Onda de choque. Súper buena carta. No me hagas perder mucho, por favor. Cada vez que pierdas PU en combate ganas tres de bloqueo el próximo turno. No está nada mal eso, ¿eh? Eso no está nada, nada mal. Desenterrar es buena carta. Podríamos utilizar el shockwave y todas las cartas de... de agotar. Pero por ahora no me renta mucho. Golpe salvaje es buena carta, realmente. Uh, la pera, tío. El jengibre. Regenación, bloqueo. Voy a quitarme una carta, entonces. Me he puesto shockwave. Me quito un golpe. No puedo hacer más, supongo, aquí. ¿Buenos eventos? Una recompensa basada en tu ofrenda. Una recompensa basada en tu ofrenda. ¿Qué podemos dar? ¿Otro golpe? Doy un golpe y me da otro golpe, ¿no? Ah, no. Me lo he quitado simplemente. Bueno, no está mal. Si daba un shockwave, creo que me daban otra carta rara. Pero como no tenía... O sea, no... No era cuestión de dar el shockwave, creo yo. Venerable. La arcilla esta es buena, ¿eh? A mí me gusta la arcilla. Me gusta bastante. Borras y golpe. Bien. Bronze líquido. Qué bueno. Cabrearse. Ganas dos y la agotas. Y si la mejoramos... Por cero. Otro shockwave, no. Ganar dos de energía. No nos hace falta por ahora, ¿no? Nos hará falta más adelante. Voy a mejorar... El porrazo. Diez de daño y tres vulnerables. Está bastante bien. Y aquí podríamos ir a por este élite. Tienda. Élite. No, no, no. No puedo hacer eso. Estoy que ir a por aquí. Vale. Se ha ido de bloqueo, ¿no? Choque es buena. No hagas caso es buena. Buena carta de defensa. Aquí podría ser tienda. Élite. Hoguera. Élite. Hoguera. O podría ser hoguera. Pasar del élite. Pero es que no quiero pasar del élite. Podría ser élite, monstruo, monstruo, hoguera, hoguera. O élite, élite. Voy a hacer eso, ¿eh? Y aquí me podría llevar... No tengo nada que llevarme. La poción de fuerza. Pluma eterna. Por cada cinco cartas en tu mazo, curas tres cada vez que entres en un mar de descanso. Esa carta es buena, ¿eh? A ver, compañero. Onda de choque es maravilloso, ¿eh? La poción de fuerza no sé si tirarla aquí o esperarme al... Al siguiente... Creo que me voy a esperar al siguiente élite porque es la concha. Y con la concha sí que me va a hacer falta de fuerza, creo yo. Vale. Porraso. Golpe. Voy a tanquear un poco el daño, supongo. Esto no puedo utilizarlo. Sí. Vale. Me defiendo casi todo y yo creo que lo puedo matar en ese turno, ¿no? Vale. Estupendo, ¿eh? Cofre disminuto. Cada cuarta habitación de evento es una habitación de tesoro. Eso está muy bien pronto. Uh, avivar. Y aquí deberíamos forjar shockwave o no hagas caso. ¿Qué diría que shockwave, tío? 5 debilitar y 5 vulnerables. Es casi para todo el combate. Eso es muy bueno. Vale. Vamos a ver esto. Tiramos onda de choque. Avivar y defendemos. Creo que ha sido un buen turno, ¿no? Otros 9 de daño. Pues no hagas caso. Y porraso. Este tío se parte al 34 de vida. 34 y 34, 68. 34 y 35 se parte por la mitad. Joder, con los viscosos. Qué pesado es, tío. Me pica débil, además. Porraso. 8 vulnerables. Cartas de daño. Vale, golpe, golpe. Me quito un de estos. 20 y 20 tienen cada uno. 24 de daño. Bueno, puedo matar a uno de ellos. Al otro tendré que tanquearle. Me falta daño de área con estos tíos. Vale. Poción de terror. Uh, no está nada mal la poción de terror. Pero no, no me la voy a llevar. Ira. Ira está muy bien. Vale, aquí... Voy a ir a por el élite, que es la concha. Sí, no sabía que era la concha. Y me voy a tirar la poción de fuerza. Mira, tenemos un avivar. Lo cual es maravilloso. Un 4 de fuerza. Vamos, eh. Onda de choque. Le podría despertar ya. Vale. En ese turno tengo por raso. Cabrearse. Vale, en ese turno puedo hacerle un montón de daño, eh. Comeré 15, pero igual le mato y hagan el siguiente... Bueno, no creo. No hagas caso. Defender. Me defiendo de todo. Aún tengo turnos todavía. Vale. Ira. Golpe. Perfecto. El oricalco. Qué maravilla es el oricalco. Lo hace que el oricalco no combina bien con la arcilla. Porque la arcilla te hace... Te da bloqueo el siguiente turno. Y el oricalco es si no tienes bloqueo. Pero bueno. Uh, gancho. Uh, espada pesada. Creo que el gancho no lo necesito porque ya tengo débiles y vulnerables con el shockwave. Así que voy a coger la espada porque tengo fuerza. Mejorar, transformar o eliminar. Voy a mejorar, evidentemente. Espada pesada con fuerza es un must. Y aquí podríamos ir... Mira, aquí podría forjar incluso, ¿eh? Podría forjar el cabrearse, el avivar... Voy a forjar el no hagas caso. Me la juego, ¿eh? Venir aquí sin esto. Pero con el bronce líquido a este tío le reventamos, ya veréis. Avivar, espada pesada. Pum. Me va a hacer treinta y pico de daño. Se hay por cuatro, veinticuatro. Pues mira. Espérate, esto... Se hay por tres son dieciocho. Ah, no tuve que haberme tirado eso. Por el oricalco me daba seis. Siempre me pasa lo mismo. Vale, y ahora con la masilla y los debilitar y todo eso... Buah. Lo tenemos hecho ya. No tenía que haberme tirado al defender, ¿vale? Porque el oricalco me daba uno más de bloqueo. Cuatro por dos son ocho. Vale, él se va haciendo daño y yo gano bloqueo. Lo tengo bastante jodido, ¿eh? Al tío ya. Mira, espada pesada. Golpe. Seis por dos. Ocho por dos son dieciséis. Aún le puedo. Me he quedado bastante jodido, ¿eh? Me la he jugado antes. Mejorando antes que curándome. Me la he jugado bastante. Limit break. Sin ninguna duda. A ver, aquí tengo muchas cosas buenas por elegir. Martillo de fusión no es mala carta para nada. El problema es que ya no podré forjar en las zonas de descanso. Y forjar es importante. Así que ya tengo casi todo lo que necesito mejorado. Me gustaría mejorar romper el límite. Limit break es muy buena porque multiplica mi fuerza por dos. Y con espada pesada y avivar. Lo que pasa es que la marca... La marca del dolor estaría bien si tuviera... ¿Cómo se llama aquella carta? Que cada vez que robo una carta de estado... No sé si gana uno de energía o roba una carta o algo así. Collar de esclavos está bien. Porque me da uno de energía al comienzo de cada combate de jefe. Y élites. O sea, al comienzo del turno de élites y jefes. Pero claro, me gustaría tener esa energía en todos los combates. Son muy buenas todas, ¿eh? Este desde luego que no. O sea, si tengo que descartar... Voy a descartar primero este. Y ahora entre estos dos... Es que, tío, la herida me puede putear en alguna mano, ¿eh? Que me venga y me fastidie la mano. Así que es una energía para todos los combates. Y eso me puede salvar el culo, tío. Me ha llevado la marca del dolor, gente. Además, hay una carta del blindado... Que interactúa con las cartas de estado. Y eso puede estar bien, ¿vale? Vale, a ver. Sonas de descanso... Uno, élite. Otro, élite. Y otro, ¿qué era? Vale, pues tendremos que tirar por la izquierda, entonces. Podemos atravesar todos estos eventos. A ver si tenemos un poquillo de suerte. Nos vienen cosas buenas. Vale. ¿Qué hacemos aquí? No hagas caso. Once y once. No, esto no nos vale nada todavía. Tengo que defenderme. Golpe e ira. No tengo nada más que hacer. Vale, onda de choque. Defender y avivar. Se quiere pirar ya, ¿eh? 36. No te vas a pirar tan pronto, machote. O sí. No puedo matarle, ¿eh? Y a este igual no puedo matarle tampoco. Tampoco. 6 y 25. Bueno, tengo limit break. Vale, puedo hacer limit break. Porraso. Vale, fantástico. Bien, 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 bien. Lo hemos recuperado todo. Masacre. Masacre me mola. Masacre me gusta en este mazo. Masacre me gusta porque va aumentando el daño cada vez que la uso y además con fuerza también aumento el daño. Vale, creo que ya tengo suficientes cartas de daño. Ahora me hacen falta cartas de defensa. Buenas cartas de defensa. Voy a hacer evento, monstruo, evento, evento. Doble herida, no pasa nada. Uf, vaya hostia me voy a meter, ¿no? Me he vuelto a tirar la defensa cuando tengo loricalco. Es que me pasa todo el rato, gente. En serio, ¿eh? Todo el rato. Cometo el mismo error, no puede ser. Vale, vamos a avivar y meter un porrazo. 7x2, 14. Pues onda de choque. Masacre. No hagas caso. Ira, espada pesada. Defender. Vale, ya no puede hacerme más daño, ¿no? Ya me defiendo de casi todo. Borrazo, masacre. Bien. Grito de guerra es buena, ¿eh? Grito de guerra me va a ir muy bien. Para robar. No. Pipa de la paz. Ahora puedes eliminar cartas de tu mazo en las áreas de descanso. Tres fantasmales a cambio de 41 de vida máximo. Los fantasmales molan, pero... No lo veo yo, ¿eh? Uf. Flor alegre. El cofre diminuto. El cofre diminuto. Aquí debería descansar realmente, ¿eh? Antes que ir a ese élite. Voy a recuperarme la vida. Porque me veo bastante tocadete. Fumar ponía, ¿sabes? La buena pipa de la paz. Hacemos no hagas caso. Primero. Grito de guerra. Carta a mi pila de robo. Pues podemos poner la espada pesada. Y hacemos porrazo y masacre. ¿No? ¿Está bien? Puedo defenderme de todo eso. 5 y 5 son 10, 13. Puedo defenderme de todo si tiro esto. Pesada esta, tío. Onda de choque, avivar. Golpe, golpe. Vamos bien, ¿eh? 3 y 9, coño. Vale, si me tiro las esteroides... Serían 2, 6, 5, 17, 17. ¿Le puedo matar con las esteroides? 19, 19. Vale, maravilloso. Eso ha salido muy, pero que muy bien. Uh, masacre. Buena. Evolucionar. Esto era, gente. Cada vez que robes una carta de estado, robas una carta. Esto nos va a venir muy bien. Evolucionar. No me acordaba el nombre. 24. Pues masacre, espada y golpe. Au. 7 por 2, 14. Onda de choque. Grito de guerra. Avivar. Me defiendo. Ira. Ha estado bien, ¿no? Nos viene ahora Limit Break. Borrazo. Golpe mejor, ¿no? Así que por 4 son 20. Se ha vuelto loco el poder. Vale, a ver, un momento. ¿Podemos matarle? 15 y 15 son 30. 15 y 15 son 30. 30 y 25, 55. 55 y 15. Creo que le mato, ¿no? Sí. Vale, relámpago. Creo que una carta es agotada, ganas 3 de bloqueo. ¿Qué cartas tengo que se agoten? Onda de choque. Cabrearse. Limit Break. Grito de guerra. Tengo bastantes cartas de que se agotan, pero no tengo ciclo de cartas de que se agoten, ¿sabes? Estoy por llevarme impenetrable. Me llevo impenetrable. Puede ser... A ver, puede ser una buena salvada de culo, ¿eh? Esta carta impenetrable. Lo que más que se agota. Me la va a llevar, tío. Y me pone de relámpago, me pone onda de choque. Me podría poner impenetrable. Para la primera mano, pero igual no renta tanto. Me voy a poner esto. Vale, aquí vamos a ir por aquí. Por la izquierda, ¿vale? Hugo fundido. Cuando agregas una carta de ataque, mejorala. Eso está muy bien. Contra este élite. No sé si... No sé si curarme contra este élite, tío. Igual lo más óptimo es curarme, ¿no? ¿Qué pensáis? Porque no tengo pociones para apoyarme en el combate. Tengo un buen mazo, eso sí. El problema es que puede ser el... El boss este que invoca a bichos. Y puede ser un problema. Ese boss puede ser un problema. ¿Qué bosses tenemos aquí? El que invoca a bichos. Fumar de lo... Voy a curarme, gente. Voy a ir a lo seguro. Una tienda. Maravilloso. Torbellino plus. Ancla me la voy a llevar. Carta de poder, carta de estero... ¿Me voy a llevar carta de poder y esteroides? ¿Puede estar bien? No, no me da el oro para ambas. Torbellino mejorada sería la hostia realmente, ¿eh? Porque con limit break y evivar y tal puedo llegar a hacer bastante daño en área. Y esteroides me las voy a llevar. Vale, mira. Los esclavistas estos. Los pinches pelotudos estos. Grito de guerra. Serían dos, uno y uno. Vale, todos debilitados. Me defiendo de 20. Ah, ¿por quién voy primero? Es que el esclavista me pone vulnerables. Pero este tío... Este tío pega fuerte, ¿no? ¿Cuál es el que más...? No, este es el que más fuerte pega. Pero este es el que me prohíbe atacar en los turnos. Voy a tirarme las esteroides con el torbellino. ¿Me defiendo de todo? Me como uno. 9 y 5 son 14, ¿no? Mira, avivar. Vale, aquí puedo hacer bastante daño. 11, 9 y 9. Aquí son 30 de daño con las esteroides. No, las esteroides voy a guardarlas para el torbellino, tío. No me tires la red. Me viene el torbellino ahora, ¿no? No. Bueno, impenetrable. Maravilloso. Vale, espabilaos. ¿Torbellino? ¿Cuánto es esto? 60. Este se va a quedar vivo. Ah, no. Carne en hueso. Poción de cultista. Uf, poción de cultista me viene muy... Pero que muy bien. Flexionar estaría genial para el torbellino, ¿eh? Flexionar sería genial para el torbellino, gente. Esto no me vale. Duplica tu bloqueo actual. Atrincherarse no es mala carta, pero... Que además flexionar podemos... ¿Qué pasa si... A ver, si yo me gano fuerza con flexionar y tiro limit break, la fuerza que se duplica la pierdo? Porque la fuerza que estoy ganando con esto es de esta carta. No sé. Tengo una duda bastante grande con respecto a esto. Pero vamos, hemos dicho que daño tenemos de sobra ya. Así que atrincherarse no le va a sacar partido. Trincherarse es para tener el baluarte este, que el bloqueo no se pierde. No. Cartas de evento, ¿vale? Para el cofrecito. Pociones. Genial. Caos destilados. Juega las tres primeras cartas de tu pila de extracción. Y aquí... Otro evento porque es un... Es... Cofre. Nice. Grámpara. Para el primer turno. Maravilloso. Y aquí podría forjar o fumar. ¿Qué hago? ¿Qué puedo forjar? Limit break, para que no se agote, ¿no? Evolucionar sería la hostia. Evolucionar sería la hostia. Porque robo dos cartas. Pero limit break... Limit break no estoy usándolo para nada, ¿eh? Voy a mejorarme evolucionar. Robar dos cartas cada vez que robo una herida. Vale. Primera putada. Eh... Esto... Creo que me humilla la onda de choque. Sí. Pero no tengo nada más para quitar. Bueno, tengo porrasos. Qué putada, tío. Poción de cultista, ¿vale? Juega las tres primeras cartas de tu pila de extracción. El problema es que no sé qué cartas me van a venir. Lo que hace si me viene a avivar, sería estupendo. Bueno, mira. Le he quitado un... Esto ya. Eso está muy bien. Qué pena, tío. No poder tirar limit break. Siete de maná el primer turno, tío. Siete de maná. Vale. Supongo que tendremos que hacer... Espada pesada. Masacre. Me ha quitado la avivar. Bueno, ahora con el torbellino creo que puedo hacer bastante daño. Vale. Evolucionar. ¿En serio se va a quedar esa vida? No sé, por dos veinticuatro. Con torbellino les mataría a todos. Pero quiero defenderme de esto. Vale. Creo que esto es mejor, ¿no? Es que ahora viene el hiperrayo, ¿vale? Ahora va a tirar mi hiperrayo. Vale. Devuélveme mi impenetrable. Qué pena no tener impenetrable para el siguiente... Qué pena no tener impenetrable para el siguiente turno, tío. Que es el hiperrayo. 58. Y esto no funciona. A menos que haga porraso y onda de choque. Pues defender, 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 supongo. Defenderme de 15. No me queda otra, ¿eh? A defenderse de todo. De todo. Me deja 9, tío. Y si por dos son 32. Uf. Qué bien me viene esto. 99, daño. Uf. Dios mío. Torbellino. Let's go, gente. Cachiporra barricada. A ver, cachiporra con tanta fuerza no es malo, ¿eh? Pero... Barricada es que es demasiado cara. Y tampoco tengo tanta armadura. Bueno, barricada con impenetrable y tal, pues renta, ¿no? Pero... Me la va a llevar, gente. Sangre negra estaría increíble. Pirámide rúnica sería increíble también. Pirámide rúnica. Me la va a llevar. Mantener la mano con este mazo creo que puede rentar bastante. Lo que hay que tomar buenas decisiones. Acto 3, el más allá. Vale. Ahora quiero ir a por las hogueras, ¿vale? Me gustaría evitar élites. ¿Puedo evitar élites? Vale, por la derecha me comería un élite, sí o sí. Si voy centro... Por la izquierda tendría un élite y una tienda. Si voy por el centro tengo una tienda... Una hoguera, una hoguera, un élite, tienda y élite. Voy a ir por aquí. Vale, onda, el choque... 8 y 7 son 15. Pues hago así. Barricada. Perfecto. Y además mantengo el bloqueo. Lo cual es fantástico porque puedo ser impenetrable. Impenetrable y torbellino. Voy a evolucionar. Vale, evolucionar. 8 y 6 por 2. Vale. Voy a esperar al torbellino. Con el torbellino ya me lo hago de nuevo, ¿eh? Puede ser avivar. Momento. Cabrearse. Avivar. Limit break. Este se va afuera. Tú casi. Necesito algo para quitarme las heridas, tío. Estorban mucho, ¿eh? Masacre. Golpe y golpe. Buenísima. Ir a mejorar armamento, tío. Armamento puede ser una muy buena carta. Tengo que mejorar armamento, ¿eh? Que me mejora la mano. Vale, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser aquí? ¿Puedo ser cabrearse? Es que aquí tengo una duda, ¿eh? Pues voy a ser impenetrable y torbellino. Haría 8 por 4, 32. Mataría a este ya. Pero claro, me comería un montón. No, 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 no. Ni borracho, vamos. Onda de choque. ¿Qué? ¿Qué? 14 y 14 son 28. Vale. Eso es más admisible. Vale, se está muerto ya. Impenetrable, espada pesada. Evolucionar, barricada. Voy a quitarme las heridas, tío. Bueno, avivar. ¿Cuántas espinas tienen? Madre mía. Tienen un montón de espinas. 13 y 13. 13 y 13. Para defender, masacre. Uno menos. Ponlo arriba para robarla. 9 de año. 34. Me tengo que defender primero de todo. A ver. Así me defiendo de todo, ¿no? 15. Vale. Uf, poción antigua. Un artefacto. Eso es buenísimo. ¿Otra onda de choque? No, yo creo que no, ¿no? Otra onda de choque no renta. Al momento tampoco. El tronido tampoco. Eventos. Pierde un defender, pierde un avivar, pierde espada pesada plus, pierde un defender. Perdón. Vale. Por ahora me están viniendo enemigos razonablemente fáciles. Lástima que onda de choque no funciona. Tiene dos artefactos. Pero bueno, creo que debería tirarlo igual, ¿no? A ver, no hagas caso. Cabrearse, grito de guerra. Ponemos arriba limit break, que no lo vamos a usar todavía. Tiro la onda de choque para quitar los artefactos. Odio los artefactos, os lo juro, ¿eh? Hostia, qué mal turno, tío. Qué mal turno. Nada de defensa. Voy a comer mucho daño aquí. Demasiado daño. Demasiado. Ha sido una barbaridad de daño. 14 por 4. Este no le mataría. No le mataría ni de blast. Así que va a tirar impenetrable. Y torbellino. Tu-tu-tum. Tu-tu-tum. Voy a tirar barricada. ¿Cuánto quita esto? 44. Le quitaría todo el... Bueno, creo que le mato ya, ¿no? Y un golpe. Vale. Estupendo. En vestida plus. Golpe de empuñadura. Por una roba... Al golpe de empuñadura me encanta. Porque robas cartas. Pero bueno, ya robar cartas con la pirámide creo que es un poco irrelevante, ¿no? En vestida igual sería la hostia. Ataque de coste cero. Daño igual a la armadura. Está muy bien. Raíz de la torre que hacía. Va a aplicarme un efecto negativo en ti. Toma. Chúpate esa. Vale, pues... Evolucionar. Onda de choque. Espada pesada de un torbellino. Ah, este... El efecto negativo ese lo que hacía es que por cada carta que usaba me hacía daño, creo. O sea, el estrujar ese. Un momento. No hagas caso. Impenetrable. Defender. En vestida. Igual he gastado muchos recursos ahí, pero bueno. Avivar. Golpe, golpe. Tiro golpe también. Bien. 52 de vida. Mira, me lo he puesto. El oprimido ese. Al final de tu turno recibes 12 de daño. Ah, eso. Recibías 12 de daño al final del turno. Borraso. Ira. Masacre. No te creo que no tengo para matarle. Ah, tuve que haber tirado esto primero. Tuve que haber duplicado la fuerza primero. Harrier. Y me vuelvo a tirar esto cuando tengo oricalco. Bueno, en fin. Vaya fail, gente. Estos fails son los que te pueden costar la partida. En serio, eh. Debería descansar. Evento, evento. A ver, ¿puedo forjar algo? Debería forjar armamentos. Forjar armamentos. Porque me mejora todas las cartas de la mano. Ah, por ese élite no voy a ir. 50 de oro. Ay, este tío no me gusta nada. Bueno, tenemos onda de choque. Lo cual es maravilloso. Y navarricada. Vale. Vulnerable y debilitado. Asqueroso. Eres un asqueroso. Eso es lo que eres. No hagas caso. Defender. Voy a pegarle con embestida. Vale, 13 de daño. 13 de daño está bien. Mientras tanto, voy acumulando armadura. Evolucionar. Avivar. Espérate. Cabrearse. Avivar. Un poquito de guerra. Voy a poner la pila para robarla. Y con esto nos mejoramos. Impenetrable. Y esto no va a ser nada de daño, ¿no? Limit break. Te voy a tirar limit break. Tengo que mejorar limit break para que no se agote. Vale, poquito a poco. Es que no quiero que me haga un ataque de esos de... Sopo 200 de daño, tío. Embestida. 42. 10 por 3. 13. 10 por 3. 18. 13. Bien. Nada mal. Este enemigo, tío, si tienes suerte... Si tienes suerte con lo que va haciendo, está bien. Le voy a darme otro avivado. Cada vez que una carta es agotada, robas una. No. No quiero nada. Hucha de Mou. Madre, que tarde llegas. Que tarde llegas. Aquí podríamos pasar del élite, ¿eh? Porque puedes... Bueno, la cabeza la puedes reventar. Y el intangible... O el intangible no lo sé. Hoguera élite. O enemigo, enemigo. Evento, evento. Aquí ganaré un cofre. Evento, enemigo. Tres enemigos. ¿Y vos? Sí, voy a hacer eso. Que a estos los vuelo con el torbellino. Si me viene el torbellino, los reviento, tío. Para onda de choque. 16 de daño. Esto no vale para nada, así que esto y esto. Qué mano de mierda, tío. Qué mano de mierda, tío. ¿Dónde está el torbellino? Va a explotar. ¿Dónde está mi torbellino? No tengo daño para matarlos. Qué rabia, chaval. Qué mala suerte. Qué mala suerte. A ver, hacen 30 daño. Tengo para bloquear uno. O sea, puedo matar a este, por ejemplo. Pero este me lo como. Bueno, no. Me lo como no. Lo defiendo. Vale, lo defiendo. Vale, uf. Qué tranquilidad. Creí que me iba a comer todo eso. El torbellino me ha llegado muy tarde. Otro torbellino. Desenterrar puede ser la hostia. Porque podemos desenterrar onda de choque, cabrearse, limit break, impenetrable. Desenterrar. Vale, los feos estos que mato con torbellino. Si me viene el torbellino. No, no viene el torbellino. Armamentos. Onda de choque. Me defiendo de todo. 9 y 8 son 17. De casi todo. Podría desenterrar. Podría desenterrarlo otra vez, pero no. Esto y esto. Voy a guardarlo. Como lo mantengo en la mano. Ya le sacaré partido. 8 por 2, 16. No. Vale, no hagas caso. Supongo que haré espada pesada aquí. Y un torbellino. Para ver cómo hago esto, gente. Ah, el parásito. Es verdad. Lo pones en el tope. Javier, ¿qué acabas de hacer? Vale, pues tengo que comer daño. No me acuerdo que lo ponía en el tope, tío. Pensé que lo ponía en la pila de robar. Ese detalle me acaba de joder. Bueno, me acabo de joder yo mismo, la verdad. Me acabo de joder yo mismo. Sinceramente. Lo jugué bastante mal. Esencia 0. Está muy bien. Presionar, golpe doble. Hacemos hoguera. Voy a hacer eso, eh. Aquí puedo forjar... Voy a forjar la barricada. No, voy a forjar el limit break, gente. Creo que es hora ya. Cofrecito. Esca más de bronce. Qué bueno. Vale, el intangible. Este cabrón lo odio, ¿vale? Lo bueno es que puedo meterle onda de choque. Onda de choque. Avivar. Masacre. 5 por 3, son 15. Ahora le quito 0, ¿no? En este turno. O sea, le quito 1. Pues creo que no voy ni a pegar, tío. Así las guardo. 5 por 3, 15. Pues supongo que haré defender, defender, defender. Podría ser esto o torbellino. ¿Qué quita más? Estos son 30 de daño. Estos son 36. Vale, guardo el torbellino. Intangible ahora. Haciéndome, 33. Sin tener para defendérmelo. Bastante guay, la verdad. Me quito 1. Cómo odio este boss, tío. 18. 18. 18. ¿Cuánto me voy a hacer ahora? 33 otra vez. Vale, impenetrable. Tengo la mano llena, tío. 5 por 3, 15. Vale, 15 es asumible, ¿no? ¿Cuánto hace esto? 15, 15, 15. Son 45. Ah, no, le mato, ¿verdad? 19. 15. Cómo odio el puto Nemesis, de verdad. Cuerno de Gremlin. Y aquí voy a descansar. Vale, recordad. Hay que matar primero a Donut, ¿vale? Que es el que bufa. Onda de choque. Bueno, puedo tirar onda de choque porque tengo desenterrar. A ver, onda de choque. Seguro le quitamos los dos artefactos a los dos. Eso está guay. Y podría ser esto. Vale. 15 por 2, 30. Vale. Vale, creo que... Creo que está bien así. Voy a tirar barricada, tío. Necesito tirar la barricada. No sé, por 2, 22. No sé si podré pasarme esto, ¿eh? Son 22 de daño. A ver, puedo tirar la barricada. Un defender. El impenetrable para el siguiente turno. Joder. Están ganando un montón de fuerza. 26. 36. 13 por 2, 26. A ver, armamento. No hagas caso. Retirame todos los defender que pueda. Joder. 15 por 2, 30. Vale, limit break. Porraso. Va a quitarme un montón ahora. De hecho, me deja medio muerto. 21 por 2, 42. Uf. Creo que me ha matado. Sí, creo que muero, ¿no? No puedo defenderme 42. No tengo 42 de vida. Tengo 40, exacto. Ah, qué pena. Ah, qué pena, tío. Mierda. Qué putada. No sé qué muy bien que nos faltó. Nos faltó más defensa, puede ser. Me faltó matar rápido a Donu. Es que Donu va bufando, 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 bufando. Y luego, claro, te meten unas hostias de 40 por turno que no puedes defenderte. Aún así, la run ha estado muy guapa. Ha llegado súper lejos. Qué pena morir siempre a las puertas. Ah. Ah, qué pena. A punto, ¿eh? De llegar a Ascensión 18. Es muy difícil ya, tío. Es que el juego es muy, 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 muy cruel. El juego es muy cruel. Pero nada, nos vemos ya en el siguiente episodio, gente. Hasta otra. Chao. ¡Suscríbete al canal!